buenos días y buenos días de regreso a muchachones hoy es jueves viernes sábado domingo es sábado hoy que ando un poco perdido vamos a ir a Packwood verdad a Packwood es un pueblito les voy a decir rápido que es es un pueblito pequeño ha de tener unas dos calles por un lado y tres calles para el otro entonces es muy pequeño lo único que lo hace un poquito diferente o único único tienen tienen como un tianguis hay muchos vendedores pero sólo hacen una vez al año dos dos veces al año y hoy que es el día de la memoria de las personas caídas muertos y la memoria se recuerda a las personas que fallecieron especialmente los de la guerra lo hacen hoy entonces nunca hemos ido esta vez van a decir tienes años viviendo ya si tengo 10 20 30 40 50 años viviendo aquí nunca hemos ido tienen razón esta vez vamos a ir y como tenemos un clima bipolar amaneció nublado y como ese pueblo está tan cercano de un pase un pase es donde se divide las montañas con los pueblos entonces está lo más alto probablemente o lo más seguro que va a estar lloviendo sí entonces llevamos unas sudaderas y unas chamarritas livianas ojalá que no nos agarre feo la lluvia y nos vemos allá bueno como ya es costumbre bueno íbamos el camino a vamos el camino a Pacua me estoy ahorcando pero se nos olvidó que como es un pueblo tan pequeño o una comunidad tan chiquitita no sabemos si nunca hemos ido no sabemos si acepten tarjeta de débito o crédito tuve que parar a la tienda a la fred meyer compré unas chucherías y pedir dinero de en cambio ay me ando ahorcando así que nos vemos en un ratito a Pacua es nuestra primera vez y esto se ve un poquito ocupado yo pienso que nos deberíamos de ver estacionado por allá atrás porque hay mucha gente caminando y creo que no hay estacionamiento vamos a ver qué está pasando aquí algo más que quieras agregar bueno ya estamos de regreso estamos figurando que es como si fuera un mercadito un tianguis hay muchos vendedores que tienen desde cosas creativas hasta cosas usadas cosas nuevas te digo está un poco único único se diría claro sí único porque encuentras cosas que normalmente no ves pero no son como es un mercadito es un mercadito pero super grande un tianguis un tianguis un tianguis ahorita a ver si tomo unas fotos y les digo más o menos qué es anuncios hechos a mano muchas artes que venden mucha gente que hay muchísima gente muchísima gente que hay en la montaña un poco de vida un poco de vida un poco de vida Caminamos Ya estamos de regreso Caminamos Casi 3 millas Sí Caminamos casi 3 millas A ver estamos aquí en Packwood El clima estuvo un poquito frío Que a veces quería empezar a llover Incluso ahorita ya está como lloviznando Está empezando a llover ¿Qué piensas? ¿Cómo se te hace? Está bien para venir a conocer A ver si no vienes con algo en mente que quieres comprar Espérame Es que cerré la puerta que nos está dando frío Está un poquito fresco Como dijo Verónica Está bien si nomás vienes Como a conocer Como a dar la vuelta Como un día No quiero decir perdido Pero como Vamos a ver qué encontramos A ver si encontramos algo O el único que encontró algo ¿Qué estás comiendo? Unas fresas Compramos varias cosillas Pero es como más como un tianguis Porque me fijé incluso Había gente Vendedores Que venían desde Montana Desde Idaho De Oregon Lógico de aquí de Washington Incluso vimos unos de ahí De Yakima Conocimos a Ahí está fulano Ahí está fulano Digo no está tan lejos Pero Está un poquillo raro Que conozca Conozco este Conozco este Entonces Algo que quieras decir Que yo no pudiera Vivir en Packwood Porque aquí No sale No sale Pues que Mira Ahorita voy a enseñar Ahorita voy a enseñar La vista que tenemos aquí En donde estamos estacionados Es más Déjame la enseño Dice Verónica Que no sale el sol Miren Es que Es que en realidad En realidad Estamos Ser más Acabamos hace como unos 10 minutos Acabamos de pasar por White Pass Así se llama el pase Y estaba llueve y llueve Verónica no se dio cuenta Porque estaba dormida Pero estaba llueve y llueve Y no se dio cuenta Porque digo Estaba dormida Pero estaba lloviendo un poco recio Incluso yo pensé Que iba a estar aquí ya feo Y que son como unas 8 o 10 millas De aquí a más o menos Creo Tengo Más o menos Tengo ese pensamiento Que es algo así Y es el pase Y dirán ¿Qué es el pase? El pase es Es como la mera La mera Lo de la mera Arriba de las montañas Y es donde nieva más Y ya después de ahí baja Incluso de aquí para acá también Entonces Ahorita vamos a ir De pura subida Y me fijé Que tiene Un porcentaje Del 6% En subida De aquí para allá Como unos 8 o 10 millas Como unos 15 kilómetros Más o menos Así está Pura subida 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 Ya llegando a pura White Pass Llegas a lo más alto Y ahí es un lugar Donde esquían O hacen snowboarding ¿Se mira todo eso? Sí, todavía están A ver si ahorita Podríamos grabar poquito Pero no hay Hay muy poquita nieve Ya no se puede hacer eso Ya no está cerrado Para la temporada Porque supuestamente Tiene que venir ya Primavera y el verano Que aquí Parece que no Nos va a llegar Pero bueno Vamos a manejar Y nos vemos en un rato ¿Algo más que quieras agregar? Luego hambre Yo también No quisimos comprar comida Porque que Primero Verónica A veces tiene un poquillo De problemas con el estómago ¿Verdad? No sabemos a veces Que le cae bien Que le cae mal Nos quisimos arriesgar A que le fuera a caer algo mal Yo soy como un bote de basura A mí lo que me mientan Yo me echo Todo De comida Y Noel compró Que compramos unas fresas Pero no quisimos comer Comida, comida Como algo más cocinado ¿Verdad? Porque no sabemos Con qué lo cocinan Y otra cosa es Está poco caro Está caro Y van a decir Sí, pues donde quiera que vas Que no es tu casa Es caro Sí, es caro Pero a veces Preferimos no hacerlo ¿Verdad? Vamos a manejar Y en un ratito más Nos vemos ¿Sabe? Dicenme que sí Ok Esto es Y-Pass Aquí se van a esquiar Aquí se van a esquiar Para allá para arriba No sé si se te alcanza a ver Es para allá para arriba Todos están las esquías Más que Más que allá Mi compañera no puedo Rebar Porque Le dan Mareos Por fin Vamos regresando De Packwood Tengo las manos ocupadas Porque yo estoy bajando Todo el cochinero Que traíamos Llevamos cobijas Llevamos chamarra Llevamos Y-Pass El pase Pero no pude Porque venía manejando Lamentablemente Mi copilota Mi compañera De De Asiento frontal Esa Ella Supuestamente Tomó medicina Que le había dado Doctor Para Para las náuseas Para los mareos Para Como algo así Como Dramamine Pero Algo que le habían recetado Y resulta que le hizo Nada de efecto Así que La hayan visto Parecía una momia Así que Se enredó En la cobija Al último Hasta tuve que parar Una vez Porque sentía Que se iba a vomitar Paramos Y no vomitó Se acomodó Un poquito Y seguimos manejando Y Y en El camino aquí Llegamos a ganar comida Porque Pensaba hacer algo De comer Pero se me hizo tarde Así que ya No alcancé A cocinar O no alcanzamos A cocinar Cocinamos juntos Todo el tiempo Yo pienso que aquí Dejo el video La risa Verónica Me siento mal Por ella Me siento mal Porque Pues como dijo ella No es la mejor Compañera Copilota Que puedo obtener Pero Me da lástima Porque Si yo me pusiera En su En su lugar No me gustaría Estarme sintiendo Tan mal Vamos a ver Vamos a ver Pienso que va a hacer Otra cita Doctor Para que le dé Algo mejor Algo Diferente Medicina Porque esta Que le dio No se vio Para nada La chingadera Yo aquí me despido Si tienen una pregunta Un comentario Una sugerencia O algo En los comentarios Ojalá les haya gustado Este video Vamos a empezar A tratar de salir A más lugarcitos Les digo Esta vez La primera vez Que vamos allí No sabíamos Que íbamos a esperar Que íbamos a llegar No sabíamos nada No sabíamos Ni como se miraba El pueblo Estaba bien chiquitito Y a ver si pongo No se si ya puse Por ahí en el video Voy a poner Tratar de poner Un mapa Como está de chiquito El pueblo Y si no alcanza A meter un mapa A ver como le hago Pero bueno Suscríbanse Déjenme en un comentario Se me hace que está Por aquí Por abajo Donde dice Suscribir Y aprieten A la campanita Y yo los veo después Cuídense Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!